A final de este mayo, Daniel Vizoc no fue hospitalizado debido a un fuerte cuadro hepático que causó la ruptura de algunas varices esofágicas que pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente, el conductor logró recuperarse y reincorporarse a su programa de espectáculos y a la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio. Sin embargo, ahora existe incertidumbre sobre su posible ausencia en el proyecto teatral. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien reportó en su programa de YouTube que el conductor de Ventaneando habría sido hospitalizado el fin de semana pasado en la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, pues el conductor habría tenido dificultades para presentarse supuestamente por salud. Fue Pepe Magaña quien reveló que de momento pondrá pausa a sus demás proyectos artísticos para apoyar a la producción de la obra protagonizada por Ariel Miramontes Albertano y Violeta Isfeld, pues él sería quien tomaría el lugar de Daniel. Voy a hacer unas suplencias que me pidió Alejandro Gou para Lagunilla Mi Barrio. Suplí a Daniel Bisogno la semana pasada. Ante lo dicho, Gustavo Adolfo Infante cuestionó si había sido por internado, pero Pepe se limitó a responder, sí lo suplí este fin de semana, sin entrar en detalles ni negar la aseveración de Infante. Tras lo dicho, quiso despistar diciendo, voy a suplir, no sé si a Bisogno o a alguien más, pero cualquier papel yo lo hago. Esto dejó lugar a especulaciones respecto al estado de salud de Bisogno. Cabe destacar que Daniel no solo faltó a la obra, pues el viernes 6 de octubre su ausencia coincidió en el día en el que Daniel no se presentó en el foro de Ventaneando, pues solo aparecieron a Cuadro Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda.